bueno aquí verdad de regreso aquí verdad en el vídeo ahí le mostrábamos en el anterior cómo estábamos preparando cómo se prepara el fresco de mango miren ahorita ya está aquí ya listo sólo para agregar el hielo y adentro echarle el hielo y no podemos esperar cuando vean este vídeo de verdad y que es también verdad disfruten del fresco meñalo ahí y dale ahí al zurdo y a anderson verdad que disfruten de fresco no vayan a meter las manos ahí con cuidado surdo a vos te gusta el fresco de mango es saludable anderson está delicioso y en gris que puedes decir vos que se puede hacer con un mango no confía de que con el mango se puede hacer fresco se puede hacer mangoniadas como tipo paleta se puede hacer también conserva y que más y también se puede hacer este fresco 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 ¿qué te dijeron a vos que debes de tomar? fresco de que? fresco de mango, de tamarindo, de marañones limonadas no no puedo tomar limonadas el limon me lo dejaron descartado este en otro vídeo le vamos a mostrar ahí el fresco de marañones vamos a ir a buscar marañones de chá de horchata de horchata de unas cosas así como arrayán arrayán no puedo no puedo hacer cosas de mora surdo allá en tu casa te hacen fresco de mango te hacen fresco de mango fresco de mango no, caína rara es un fresco de mango Ingrid, ustedes? si, hacemos seguido el de arrayán también consumimos bastante de arrayán Anderson ninguna vez que no he hecho fresco de mango camisa por este año el año pasado si fíjate que bueno el fresco de mango pero también se consume verdad que si lleva bastante azúcar bastante azúcar si para hacer bastante fresco te digo que lleva como casi las dos libras no si va? si para hacer bastante si fíjate que casi ya fue una libra y es poquito bueno aquí tenemos unos invitados ahí le vamos hay que regalarles un poquito de fresco ahí que vayan a lavar unos vasitos y este les vamos a dar fresquito bueno aquí verdad zurdo ya te terminaste tu fresco quieres más? dale más al muchacho fíjate que triste se ha quedado fíjate pero le vamos a dar al bicho también aquí tenemos unos niños verdad que aquí este están allí siempre viendo como grabamos y le vamos a regalar también hay un vasito de fresco el fresco usted echó Anderson alcancele los vasitos ahí a la Ingrid chiquita por favor quina le corte de bañillo o de fresco le corte 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 de fresco ajá no jajajaja este es arriba no también le llama unos volados así largo le corte de barre ajá ajá ya para ustedes niño Ahí hay fresco. Traigan un vasito, les vamos a dar un poquito de fresco. Anderson, ¿ya le diste repitecho? Ahí te he agarrado dos veces. Dos veces. El zurdo también, ¿verdad? Que se llenen los chicos ahí. Sí, yo ahora te voy a dar. Zurdo, este... En otro video, ¿querés hacer ahí fresco de marañón? Ah, sí. ¿Te gusta el marañón? Sí, lo he probado yo. Ingrid, ¿a vos te gusta el fresco de marañón? Sí, me encanta. Ahí, Anderson. Nunca lo he probado. Bien, bien. El fresco de rayón. El fresco de rayón, sí. Y también, ¿verdad? Del marañón se comen las... Las pepas. Las semillas, ¿verdad? También asando pepas ahí. Ajá, también vamos ahí a asar las semillas. Ahorita vienen muchos videos en camino. Podemos hacer un fresco de zanahoria. También zanahoria. Bueno, ahí, ¿verdad? Vamos a disfrutar de este fresco de mango. Bueno, después del fresco, ¿verdad? Este, ¿cómo te sentís vos? ¿Quedaste triste? Quedé llena vos. No había desayunado. Nada. Nada. No, bueno. Ahorita, con este, dos pasaditas me también venía. Dos te tomaste. Sí, pero quedé. Y yo apenas uno, ¿por qué? Estaba bien rico. Bien el peso estaba. Anderson, ¿usted ahí? Quedé lleno. ¿Qué pasada? Quedaste hasta el... Cuatro pasadas. ¿Ahí usted es zurdo? No, pues a ver, bien lleno con dos pasadas. Dos pasadas. Me pensé a tomar la última, ¿ya? ¿Ya había desayunado? No, pero... ¿Usted, Anderson? Todavía enojo los cafés, pero con unos pancitos ahí. Bueno, ahí, ¿verdad? Nosotros aquí, este, hicimos ahí, ¿verdad? Estos videos para todos aquellos, ¿verdad? Que nos van a ver y esperando que les guste. Así es nuestra manera de convivir. Cosas fáciles y sencillas. Tal vez a veces, ¿verdad? Y tal vez pueden decir, bueno, los videos son muy aburridos, ¿verdad? ¿Qué puedes decir vos ahí? No, pues yo lo que les puedo decir es que tal vez son aburridos en el aspecto de que no traen pornografía. Porque la mayoría de gente le gusta la pornografía en videos. ¿Y si ven un video, digamos, así como... O acción que vuela ya que una mujer semi desnuda, no, hombre, ya ahí cualquiera te sigue. Y te dejan tu like ahí, ¿verdad? Ay, en cambio nuestros videos son sanos. ¿Y sencillos? Y sencillos desde lo que nosotros mismos convivimos y todo. Pero agradecemos, ¿verdad? A los que siempre están pendientes de nosotros, apoyándonos, comentándonos, dejándonos el like. Bueno, eso, lo agradecemos nosotros. Y de todo corazón les deseamos muchas bendiciones. Anderson. No, yo solo digo a los suscriptores que lo están apoyando y que se suscriban, que les den like y que comparten nuestros videos. No, pues ahí agradecerle a todos los suscriptores por el apoyo que lo están dando y bendiciones para todos ellos. ¿Y qué puedes opinar vos de los videos que has hecho y que estás haciendo? No, pues hay muchos hasta ahí, de ahí he hecho varios videos. Yo hay unos que están así tan bonitos y hay unos que tal vez no les guste a la gente porque los miren aburridos, porque así como dice la Ingrid que les gustan así cosas así de pornografía. Pero como nosotros estamos tranquilos todos conviviendo normal y todo. Sí, ahí, verdad, tal vez muchos pueden decir, bueno, yo no voy a ver este video, que ya lo mismo y lo mismo, verdad, allí. Pero aquí estamos, verdad, en que sean los videos sencillos. Y aquí tal vez los chicos, a veces están todos, a veces no. Pero siempre estamos ahí aportando algo, verdad. Porque tal vez, verdad, allí, este, bueno, ahí el zurdo, vos tenés tareas que hacer. Pero venís y grabás y decís vos, bueno, yo quiero que algún día estos videos, verdad, este, tengan, ajá, que salgan adelante y que den este futuro. También allí, este, Anderson, también vos tenés tareas, verdad, y vos decís, voy a ir a grabar, verdad, voy a ir a grabar. Y que sea con tres, pero grabamos, verdad. Porque muchos trabajan y salen ya tarde. Y algunos que tal vez están en casa y no, no, no vienen. Ahí también Ingrid, verdad, también ella tiene que hacer en la casa, pero también está aquí, verdad. Bueno, ahí esperando, verdad, que estos videos que hemos hecho, verdad, y realizado ahí, licuando mango, haciendo mango, el juego de los vasos. Esperando que les guste, verdad, y dejen ahí siempre su dedito hacia arriba y bendiciones para todos. Todos ahí, verdad. ¡Viva! 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 Gracias.